Alan Badilla, estudiante de la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares, en Pérez Celedón, viajará en el 2020 a los Estados Unidos para ampliar sus conocimientos. Él forma parte del grupo que trabaja el proyecto denominado CONINOVA, que logró el primer lugar en la categoría Innovación e Impacto en la Expo Joven Nacional 2019, organizada por el Ministerio de Educación Pública. Él, junto a sus compañeros, utilizan piezas mecánicas que ya no sirven y crean diferentes artículos. Alan es el encargado de producción y será quien viaje tras lograr una beca de la Embajada de los Estados Unidos. El viaje será en junio del próximo año y estará un mes fuera, dos semanas en Arizona y las otras dos en Washington. Viene siendo como un plan que nos ofrece la Embajada de los Estados Unidos, que uno de los representantes del grupo viaja allá para adquirir más conocimientos, para tener más experiencias, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, yo fui elegido como el grupo, ¿verdad? En la parte de producción, a viajar hasta Estados Unidos, a adquirir ideas, a tener nuevas experiencias, como a tener más proyecciones de liderazgo y cosas por el estilo. Esta es una puerta que se le abre para crecer en el proyecto de emprendimiento que tienen. Esto ya salió como opcional, como yo me lo decía a mí, estos como puertas que se le llevaron a uno, ¿verdad? Para uno crecer, ya musé esos independientemente fuera de Expo Joven. Pero surgió tras el premio. Sí, obviamente, obviamente, sí, por uno de los jueces que quedó encantado de nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, esa persona se nos arrimó y nos dije, mira, es que nosotros tenemos un programa que ayuda a los jóvenes así, emprendedores y la idea de ustedes a mí me parece muy buena y queremos, sería muy bueno que ustedes expoten la idea, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde ella llevó su contacto y todo, y hemos, conociendo un poco más sobre eso, es ese programita que nos ayuda, que ayuda a uno de los interesantes del grupo a tener todas esas experiencias. Pero sí, es un plus adicional de dicha Expo Joven, de dicha actividad, ¿verdad? Por medio del programa se le pagarán todos los gastos. Viajar a los Estados Unidos para mí sería como un sueño, ¿verdad? ¿Pero que no empieza? No. Tienes que empezar a hacer ese proceso. Eso sí tienes que asumirlo tú. No, todo ese proceso me lo otorga a mí. Yo lo que tengo que hacer es hacer unos cursos y completarlos. Ya yo estoy integrado en el proyecto como tal, ¿verdad? Y esperar. Este joven emprendedor espera aprender mucho en esta oportunidad que se le presenta.